Hoy La Habana amanece en tercera fase de enfrentamiento a la COVID-19, mientras el resto del país, excepto las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, ya están en la nueva normalidad. Cuba Debate sale a las calles para recoger las principales opiniones al respecto. Debemos asumir este reto con mucha disciplina, con mucho autocontrol, mucho cuidado, cuidando a nosotros mismos y cuidando a los demás. Las personas tienen que, ellas mismas, tener el sentido de la responsabilidad y de cuidarse. Porque no hay otra forma para poder convivir con esto, porque la vida tiene que seguir y continuar, no queda otra. Es una gran responsabilidad y gran disciplina, que no sé si estaremos preparados para eso. Por lo demás, lo que hay que hacer todos es cumplir con lo que está establecido para tratar de no volver atrás. Otra inquietud es con relación a los compañeros, bueno, al juicio escolar. Creo que esta juventud, después de tantos meses en cautiverio, como decimos oficialmente, los cubanos, creo que llevarlo a la hora de la escuela, a la escuela en estos momentos, es un poco apreciado, podría ser un poquito más largo el seminal para dar necesidad de que el curso tenga un poquito más de cobertura, que los alumnos se dominan un poquito más en la calle en la actualidad y pueda llegar a la escuela un poco más pasivo. Los jóvenes como tal hemos estado apoyando esta fase, o sea, esto que estamos pasando del COVID, todo como estamos en las universidades. Las posibilidades que yo pienso es que no se deben de abrir todavía, no el actarse de ahí como que sigan esas cosas. Todavía yo pienso que deben de esperar un poquito más. Y bueno, otra vez aquí ya sí, creo que sí, tomando todas las medidas podemos ir a esa fase y que todo el mundo cumpla con lo que estamos pidiendo hoy. Realmente hemos sido efectivos, hemos logrado contener la pandemia y es por tanto que estamos convocados a esta nueva normalidad, pero tomando todas las medidas higiénico-sanitarias, manteniendo una percepción de riesgo, no bajando la guardia, porque la COVID-19 está ahí, todavía no la hemos logrado erradicar. Muchas son las inquietudes de nuestra población en torno a este proceso rumbo a la nueva normalidad. Lo más importante es la responsabilidad de todos, clave para derrocar paso a paso a la COVID-19.